Música Cinturó el celular, llegó una llamada Fue ciento caballos de muy buena estampa De toda la boda escopió una potranca Que le llenó el ojo y le brindó confianza Solo defraudó aquí les cuento la hazaña Música Pasada del año se fue a Zacatecas Donde debutaba en su primera carrera Ganando el Futurity con varios largos Y poniendo marcas a buenos caballos Que así poco a poco se fue coronando Música Se vuelve a meter a otra eliminatoria Entra con una extraña Teniendo victoria Gana desahogada con unos tres cuartos Atrás la felina y otro buen caballo Que abrazan y cidro se va celebrando Música Con un buen equipo fuerte trabajando Se logran las cosas todo paso a paso Llegó a la alegría con su dueño Mario Y nos fuimos hasta Villanueva, Zacatecas Amigos con la reina Y estos son los Mendoza que más quieren ¡Vivo! Música Allá en Villanueva se encuentra la cuadra Estados Zacatecas, tierras mexicanas Por el compa Tony está bien comandada Por el compromiso con esta potranca Que abriendo las puertas ya no la alcanzaba Música Nueve de nueve carreras ganadas Pocos caballos tienen esa racha Por el compa Homero va muy bien montada Una buena cuadra también la respalda Todo esto comienza con una llamada Música Con un buen equipo fuerte trabajando Se logran las cosas todo paso a paso Llegó a la alegría con su dueño Mario Música 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 ¡Suscríbete al canal! El 3-6 ¡Suscríbete al canal! El 3-6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!